Llegaste a nuestras vidas como una estrella fugaz Sin pensarlo dos veces te comenzamos a amar Your beautiful green eyes like the rain in the sky You're the reason that I'm okay Y aunque no es hoy desde siempre, ahora es hoy aquí Por ti yo soy valiente, juntas es el fin Everyone say that the impossible exists But when they know you that disappear I just want to say it Gracias por tus sonrisas y tu amor Gracias por darnos tu motivación Por darnos tu tiempo y todo lo bueno que vive en ti Gracias por tu carisma y tu amor Gracias también por tu dedicación Por amarnos siempre Y sentir que tú ya crees en mí Gracias por tu sonrisas y tu amor Gracias por darnos tu motivación, por darnos tu tiempo y todo lo bueno que vive en ti Gracias por tu carisma y tu amor, gracias también por tu dedicación Por amarnos siempre y sentir que tú ya crees en mí Like the way eres tú